y traído en exclusiva desde el espacio sideral y cualquier parte del universo finalmente alguien importante envía de escape y bien amigos me encuentro hoy aquí en esta sección de alguien importante y vamos a estar con una persona muy interesante que se llama Lea y la vamos a conocer un poquito más el día de hoy a ver que nos tiene que contar Lea Bella que por cierto es Bella bueno Lea entonces nos encontramos hoy acá en vía de escape y quisiera empezar por lo que primero quieren saber los escapistas quien es Lea Bella bueno pues hola escapistas ¿por qué escapistas? porque el programa se llama vía de escape bueno entonces escapémonos un rato de nuestra rutina y escuchemos cosas nuevas mágicas así que eso creo que yo estoy en una bisagra entre lo mágico y el diario vivir les hablo un poco de mí crecí en una familia judía mexicana entonces en mi casa había una combinación de culturas teníamos hermosos colores mexicanos en los muebles mientras mi madre preparaba kipe y comida árabe en la cocina entonces lo que en algunas culturas que estaban en guerra en tierras lejanas en México en mi hogar convivía naturalmente y crecí en una escuela judía que al mismo tiempo que bailábamos el jarabe tapatío estudiaba yo hebreo entonces siempre estuve muy llena de diferentes culturas que me enriquecieron mucho en un país como México que está lleno de experiencias y de culturas y de gente de todo el mundo y tuve la suerte de poder estar expuesta a todo esto entonces así crecí iba yo a un lugar que se llama La Lagunilla que es como un mercado en México y vendía aretes y cositas y por la noche danzaba en un grupo que se llama Anahnu Beatem y así fue como comencé mi vida artística, dancística ¿qué significa eso? Anahnu Beatem es en hebreo significa nosotros y ustedes significa nosotros en el escenario y ustedes aquí abajo o nosotros los hebreos y los no hebreos tiene varios significados es un grupo que todavía hoy en día danzan y llevan los colores de la cultura judía a diferentes lugares de México festivales yo dancé en el festival Cervantino que es conocido mundialmente fue una experiencia maravillosa también dancé en el Bellas Artes en el Teatro de la Guelaguetza en Oaxaca o sea, lugares muy lindos siempre presentando coreografías con algún mensaje y simultáneamente pues estudiando porque yo estaba en la preparatoria en el High School y tocaba el piano amo la ópera amo el rock and roll me iba de fiesta integrando todas las culturas y en algunos momentos hasta se hacía difícil porque en un lugar me decían hippie rica entonces porque era hippie pero también gracias a Dios mi padre tenía una situación económica estable entonces eso me ayudaba también a poder compartir lo que yo hacía con gente que no podía pagar por ejemplo, enseñar danzas y crecí en un poco podría decirte como una dualidad entre quién realmente soy en dónde me ubico porque además con un amor profundo a la energía femenina lo que llamaríamos en hebreo Shejinah lo que en otras culturas conocen como la Cuatlicue en México o la Tonantzin o bueno, la energía de María así que toda es la misma energía la energía de la feminidad de la madre tierra de la Pachamama de lo cual fui graduada el día que tuve a mis hijos y bueno, a nivel profesional hice una maestría un doctorado en psicobiología en la Universidad Autónoma de México la UNAM entonces esa es mi parte académica bien rígida y universitaria en donde estudié la unión entre la mente y el cuerpo estudié psicología y luego me especialicé en psicobiología entonces lo que hacíamos es que le poníamos electrodos a las personas y registrábamos en su cerebro qué pasaba en estados alterados de conciencia claro meditando o unos chamanes que entraran en estado de éxtasis les poníamos sus electrodos y veíamos sus cerebros cómo iban cambiando pero lo más bello de lo que hice es un hallazgo que se llama el potencial transferido que fue o sea la comprobación científica o el inicio de la comprobación científica de la telepatía ok teníamos dos personas que estimulábamos a una persona y en la otra persona que estaba aislada obteníamos en su cerebro el mismo resultado una cosa bella que está publicado en una página web que se llama yosomos.com interesante y luego ya estoy hablando mucho sí ya me callo vamos a hablar acerca de otra cosita primero que todo cómo comenzaste entonces realmente en lo que haces o sea y qué es realmente lo que haces ah pues ahí para ella iba allá vamos ya ven en 1994 el doctor con el que trabajaba Jacobo Grimberg desapareció desde entonces no sabemos su paradero y entonces mi vida profesional fue truncada porque cerraron el laboratorio en la universidad no pudimos seguir haciendo investigación y entonces en ese momento que me quedé sin vida profesional fue cuando me di más fuerte hacia lo que sería la danza uno va creciendo y la juventud entra al escenario o sea llega una edad en la que aunque todavía eres joven y tienes 25 años o 27 años las chicas de 18 que vienen danzando en un escenario se ven como más jóvenes entonces uno empieza como a perder fuerza en el escenario por un lado por otro lado me convertí en mamá entonces eso hace también que ya no tenga la facilidad de viajar tanto como antes y dejé el grupo de Anahogatem y es en ese momento en el que me integro a lo que se le llama la comunidad de danzas circulares del mundo la danza circular del mundo ¿te cuento un poquito de eso? ¿o quieres hacerme otra pregunta? puedes contarme un poquito de qué es la danza circular del mundo la comunidad de danzas circulares del mundo comienza con el maestro Bocién en el norte de Europa porque se da cuenta que las tradiciones las danzas tradicionales del mundo con el tiempo se están perdiendo y es un material es un tesoro ¿sí? porque lo que se transmite por medio de la danza y la música con la tradición habla de la tradición es decir una danza del norte de Europa con esa velocidad que tiene por ejemplo ¿sí? con pasos cortitos y rápidos nos habla de una cultura en donde hacía tanto frío que tenían que danzar rápido y tomar vodka para entrar en calor digamos a diferencia de las danzas africanas o de las danzas gitanas que son danzas de fuego porque hace tanto calor que se expresa la gente de otra manera no hace falta estar cerca entonces dependiendo de la cultura se expresa se expresa la danza y también a la inversa la danza te habla de la cultura entonces este maestro empieza a recopilar estas danzas del mundo y empieza a esparcirlo hoy en día las danzas circulares del mundo la comunidad está a donde uno quiera viajar entonces lo que yo enseño aquí en Florida por ejemplo estas danzas que yo puedo enseñar celtas o hindús las danzan en México las danzan en Argentina en Brasil en Boston en París entonces somos maestros que estamos distribuidos enseñando las mismas danzas y la gente viene aprende enseñamos los movimientos y se le llama circular ¿por qué? porque en un origen siempre se bailaba alrededor de algo entonces este algo podría ser un tótem los novios el fuego un árbol un gran árbol entonces danzaba alrededor del altar lo que se le llamaría en México se le llamaría el ombligo y hoy en día seguimos danzando en círculo que además es uno de los primeros movimientos del hombre tomarse de las manos escuchar un tambor o un instrumento y girar ajalea ¿por qué realmente decides danzar? o sea ¿qué es lo que te lleva a esa expresión tan importante del arte como es la danza? ok el cuerpo es el medio por el cual yo aprendí a callar la mente hay muchas maneras y hay gente que medita se sienta medita maravilloso entonces hay muchas técnicas para silenciar la mente y yo descubrí que la manera en la que yo silencio la mente es por medio del movimiento con la ayuda de la música con la repetición de los pasos porque la danza circular repite los pasos es como una meditación en movimiento y en ese momento fácilmente se eleva el espíritu cuando uno está en un círculo tomado en las manos el corazón late simultáneo y la mente se acalla y el espíritu se eleva vuela si y por casualidad alguna vez has tocado algún instrumento o te has visto atraído por tocar alguno bueno yo toqué el piano muchos años de mi vida desde niña hasta que vine a vivir a Florida que fue hace 7 años que ya no me pude traer mi piano ok y bueno dejé de dejé de tocar el piano ok aparte de todo de eso que tú has hecho y que la gente quiere saber exactamente qué más sabes qué más conoces qué más practicas bueno yo mi inteligencia se llama inteligencia kinestésica hay quien tiene inteligencia de números de historia y la mía es corporal entonces eso me ha dado la posibilidad de aprender muchas técnicas por ejemplo soy instructora de Tai Chi y hago Qigong manejo la espada manejo el abanico que es muy lindo que también es como una danza pero se maneja más a nivel de energía soy instructora de yoga yoga Tai Chi qué más hago bueno ajá qué más haces este y últimamente bueno hago ceremonias ancestrales como crecí en México y tuve la capacidad o sea tuve la facilidad de estar entre la cultura mexica entonces hacemos ceremonias de luna llena hacemos ceremonias de quinoxio de solsticio las cuales son danzando algunas de ellas algunas bueno tocamos el caracol el saludo a las direcciones y estoy haciendo ahora últimamente un trabajo que se llama los arquetipos de las diosas ah qué bueno eso está muy bello porque muy interesante a partir de los arquetipos de las diosas cada mujer tiene su su identificación con una de ellas y entonces tienes sus virtudes y tienes sus sombras mmm qué bueno entonces te preguntan qué la identificas trabajas con la sombra y las empiezas a integrar porque realmente todas las diosas es la misma y todas ellas están en una misma ahora crecimos en una cultura que habla del dios ok entonces hablar de la diosa todavía algunos varones y algunas mujeres les causa como impresión se asustan ¿no? como que una diosa pero sí efectivamente no sabemos el género del divine source de la fuente divina no sabemos no es no tiene género y por ejemplo este ¿con qué diosa te das aparte de Afrodita te das te ha ido identificado o que has descubierto aparte de eso? bueno yo soy una artemisa soy una cazadora amazona sí sí Diana la cazadora artemisa artemisa bueno empezando porque manejo las armas manejo la espada y en mi vida soy una mujer que hace hermandad fuerte con otras mujeres apoyo la feminidad energía masculina también bastante no el feminismo que es diferente feminismo que es feminidad y sí tengo una parte muy masculina que integro con mi Afrodita que me ayuda entonces me podría considerar una mezcla una combinación bien ácida bien interesante pero bueno muy buena madre muy bonito tengo ahí mis hijos son el regalo de la vida ok totalmente mi prioridad número uno mi familia totalmente y ¿qué más? amo ir a la playa la felicidad está bajo el sol sobre la arena junto al mar ok a mi manera de ver viajar me apasiona ¿mí también? sí bueno ¿a dónde vamos? muchísimo uff a cualquier parte podemos viajar por todo el mundo ya y sin cansarnos nunca es así de verdad que es algo ok y ¿qué ha hecho hasta ahora? o sea aparte de destruirse tanto y de conocer tanto qué ha hecho en cuáles son sus logros más importantes aparte de la familia y aparte de todo esto cuáles son sus logros en la parte ya de trabajo porque sé que ustedes tienen un centro ¿verdad? que se llama Almanova correcto y este precisamente entonces mucha gente conoce quién es Katy pero tal vez también entonces están muy interesados en conocer también quién es Lea claro soy gitana es parte también de lo que siempre he tenido entonces todas mis prácticas siempre las hacía en diferentes lugares en el parque en la playa en la plaza en el zócalo ¿sí? ok y hace un año sentí que era importante anclar mi energía porque la gente me conocía así muy gitana tuve la oportunidad de conocer a Katy que me invitó a trabajar con ella que tenía este centro de Almanova nos hicimos socias hace un año somos energías diferentes pero eso es muy bello porque hemos empezado a integrar las dos energías que bueno y tenemos este centro en donde ofrecemos yo ofrezco danzas circulares el tai chi la yoga y talleres de las diosas ceremonias sagradas Katy ofrece sus talleres con los ángeles por ahí tengo que incluir un poquito que estudié con Brian Wise regresiones entonces también hago trabajo de regresión sé que realmente entonces me vas a hacer una sí y bueno de profesión soy psicobióloga entonces realmente soy psicóloga que mi psicología la uso a través del cuerpo sí la terapia como corporal ok o regresiones entonces he logrado tener un doctorado que me llevó a un artículo que está publicado varios artículos publicados a nivel profesional y a nivel artístico pues varios escenarios bellísimos donde me he presentado y compartir lo que he aprendido con la gente que se acerca a mí interesantísimo y que no tiene valor para ti que no tiene valor para mí la guerra la violencia o sea bueno no sé si la pregunta es que no tiene valor es decir como lo tome cada quien sí me me impresiona mucho por ejemplo hay deportes que no puedo ver el box me pone mal los toros una corrida de toros sí me pone mal entonces eso creo que necesitamos hacer un ajuste en el planeta de esas cosas que son para mí violentas ¿qué crees que también puede ser algo de lo que va a suceder en el 2012 ahorita que estamos en el 2012 o ¿qué crees tú? la ascensión vamos a cambiar de dimensión bueno voy a hablar esto soy seguidora del maestro Drumbalo Melchizedek estuve con él trabajo la mercada entonces sí creo que estamos en un momento especial para aprender que el camino es abrir el corazón y amarnos unos a otros interesantes ¿dónde te puede contactar la gente que quiera tener un contacto contigo? ya sea le hablan a Luis sí ¿dónde me pueden conectar? sí mi página es www.danzascirculares.com ok en plural danzascirculares.com ok o almanovanow este está aquí punto com ya esperate para que lo vean aquí aquí este que está aquí ok todo esto y este de almanoa por favor almanovanow ahorita estamos almanovanow.com y también mi correo sí cómo no mi correo es leabella con doble a arroba yahoo.com punto mx mx de méxico y que otra cosa me pueden conectar pues con telepatía y por supuesto por vida de escape ok vamos entonces ahora lo que sí quisiera saber es cuáles son tus planes futuros o sea que que tienes este planteado para como planes inmediatos planes chiquitos planes ok bueno tengo un proyecto precioso que se llama danzando danzándole a la no a ver no tiene nombre todavía pero es una integración dancística de diferentes diosas del mundo por medio de la danza entonces vamos a danzar a Kuan Yin vamos a danzar a María vamos a danzar a Shehina vamos a danzar a Persephone es algo que estoy creando que estoy muy entusiasmada tenemos yo personalmente bueno viajo tengo talleres hermosos en México que es un taller de la primavera danzando la primavera ancestral tengo un taller que son las danzas y los chakras que también está creándose y bueno en Almanova clases semanales de Tai Chi vengan de danza circular danzamos en la luna llena en la playa la luna nueva son muy buenas así que el que quiera acercarse se va a divertir va a acercar allá esta entrevista del día de hoy estuvo super excelente y entonces ya lo saben Lea Bella vía de escape vía de escape